hola bienvenidos hoy trataremos sobre la escuela quiteña para ello es importante mencionar que dentro del arte ecuatoriano los españoles llegaron a tierras americanas a transformar nuestro territorio empezando desde su lengua nativa para ello se sometieron en aprenderlo conocerlo y en gran parte posteriormente dominarlos y pasarlos a un servicio jornalero especialmente a los hombres quienes fueron este pasaron a ser encomendados de las familias españolas cambiaron sus formas de vestir sus hábitos sus costumbres los cuales provocaron una transculturización es importante recalcar de qué de que primeramente se realizó en nuestro país la traza de la ciudad de quito en ellos se dejaron espacios para posteriormente edificar iglesias mercados conventos es importante recalcar que aquí inicia el origen de las primeras escuelas de artes y oficios de san juan evangelista fundada en 1551 por los padres franciscanos fray jodoque rique y fray pedro gocial quienes fueron este los que enseñaron posteriormente en el colegio san andrés y actualmente conocido como el convento de san francisco de quito es importante recalcar dentro de las características de la escuela quiteña el fruto del sincretismo cultural y del mestizaje que se integraron en sus obras quiteñas rasgos europeos e indígenas también se recibieron múltiples influencias flamencas italianas y moriscas no todos los no todos los estilos vinieron desde españa sino que éste también aportaron por ejemplo el papado de roma con esculturas y pinturas es importante también analizar la técnica de la encarnada del encarnado perdón de los cuerpos en que se utilizaron principalmente en las esculturas en los rostros para poder dar un color más natural dentro de la pintura quiteña es importante recalcar que primeramente se instauró con el padre gocial quien enseño primeramente como una artesanía luego el plantel enseñó a los indios a quienes les enseñó a leer a pintar a escribir incluso este a labrar piedra carpintería albañilería siempre se utilizaron este colores ocres colores muy fríos utilizados en grandes espacios abiertos siempre se trabajo la figura humana en perspectiva lineal de la pintura quiteña de la escuela de la de la escuela de san andrés salieron muchos este muchos pintores importantes entre ellos se encuentra miguel de santiago quien pintó la vida de san agustín tuvo un gran dominio sobre el dibujo el cual plasmaba directamente esos colores sobre las pinturas es importante también recalcar dentro de la de la escultura que se adquirió un gran desarrollo muy avanzado en sus en sus figuras ya que se pretendía expresar este sus movimientos casi perfectos dentro de la escultura muchos este muchos imaginarios talleristas se agremiaron a cofradías los cuales eran vigilados por medio de un cabildo civil es importante también recalcar aquí que existen muchos muchas esculturas y pinturas que guardan este en su que guardan su anonimato sobre todo del autor de aquí surgieron de aquí surgieron muchas muchas épocas coloniales en las cuales se integraron también loja la tacunga riobamba en las cuales recargaron sus templos sus retalos sus museos sus pinturas con con gran este con una gran cantidad bañados en pan de oro se realizaron esculturas en bulto redondo crucifijos orfebrerías textilería etcétera es importante recalcar que nuestra ciudad de loja posee un gran baluarte del estilo colonial especialmente en el museo de las madres concepcionistas que se encuentran retablos textiles y una infinidad de obras que pertenecen al siglo dieciséis al diecinueve se cree que estos fueron regalos y obsequios que que se entregaron al convento e incluso también que fueron dotes para ingresar al convento las especialmente las novicias es importante también recalcar que la iglesia san juan bautista del valle contempla una gran infinidad de esculturas y orfebrerías del siglo dieciséis al diecinueve en las cuales se encuentran expuestas en su museo y que en la actualidad se encuentran restauradas dentro de la escuela quiteña es importante recalcar de que nuestro país cuenta con un gran patrimonio cultural el cual debemos conservarlo y preservarlo con la finalidad de que las futuras generaciones continúen haciendo estudios sobre nuestro patrimonio gracias